¿Cuántas veces al día puedo comer si tengo diabetes? Existe conocimiento que el problema de los pacientes con diabetes tipo 2 está en su alimentación. Y hasta cierto punto, esto es cierto. Digo hasta cierto punto porque dentro de los factores que conocemos para que el paciente desarrolle diabetes están los malos hábitos alimenticios. Pero esto no es aplicable al 100% de pacientes. Yo conozco pacientes que son deportistas, tienen hábitos alimenticios acordes, pero por tener el antecedente de papá y mamá con diabetes, desarrollaron diabetes a temprana edad. El punto que quiero llegar es que las causas para desarrollar diabetes son múltiples y de las que nos falta por investigar. Ahora que sabemos esto, voy a responder la pregunta de ¿Cuántas veces al día debería comer el paciente con diabetes? En realidad, esto es un tema aún de debate científico. En la antigüedad, se recomendaba la menor cantidad de alimentos y se prefería no comer muchas veces al día. Posterior, las recomendaciones fueron que se podía comer 5 o 6 veces al día. Pero en este punto, la evidencia científica no encuentra diferencias significativas entre estos dos criterios y su impacto sobre el control de la diabetes. Por esta razón, se indica que el paciente puede comer 3 veces al día o 6 veces si así lo desea. El éxito está en el conteo de carbohidratos o azúcares que consuma. La pregunta que yo les tengo es ¿Sabe usted cuántos carbohidratos o azúcares tiene la alimentación que usted consume? Hay pacientes que cuando yo les hablo de carbohidratos o azúcares, ellos automáticamente piensan en el arroz, en el pan, en la Coca-Cola, en el chocolate, en los dulces y pare de contar. Pero ¿Sabía usted que la zanahoria, el choclo, las frutas que se comen tienen cierta cantidad de azúcares? Pero en pocas palabras, todo lo que consumimos tiene cierta cantidad de azúcares o carbohidratos. Y esto tiene una explicación. Es porque son importantes para nuestro cuerpo. Yo, el doctor David Guzmán, estoy en desacuerdo con estas recomendaciones médicas restrictivas. Donde el médico le dice al paciente, no coma arroz, no tome cola, no coma dulces, no coma pan, y fin. Claro, es más fácil decirle no a todos que sentarse a negociar con el paciente, a hablar de su dieta. Porque lo que se viene haciendo mal durante toda la vida, el paciente no lo va a cambiar en una hora estando con el médico. Es por eso que yo confío en mi programa de control efectivo, donde no solamente nos encargamos de prescribir medicamentos, que como médicos estamos en la obligación de hacerlo, si es que el paciente lo amerita, sino que nosotros acompañamos al paciente para que aprenda a tomar decisiones sobre su dieta. Esto es educación en diabetes y es lo que me ha dado resultados. Educar primero y prescribir medicamentos posterior. Muchas gracias por su atención. Si estás viendo este video es porque eres parte del Club de la Diabetes, donde le damos al paciente y a sus familiares el acompañamiento para controlar y tomar mejores decisiones de su enfermedad. ¿No sabías de este programa que es gratuito o no estás inscrito? Te invito a que lo hagas para que recibas videos, cursos, talleres, tutorías y promociones con respecto a tu enfermedad. Si deseas que yo trate o controle tu enfermedad, puedes hacerlo comunicándote al 096206-2192. Estaré gustoso de poderte ayudar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!